En esta parcela tenemos 20.000 plantas agroecológicas que nos vinculan a un espacio de vida, un espacio saludable y decidimos estar aquí en este espacio maravilloso porque queremos demostrar que es posible una agricultura saludable, una agricultura sustentable y de mayor alcance. Nos han dicho que la agroecología es solo para pequeños espacios, sabemos que no es así. ¿Qué hemos hecho aquí? Una asociación de cultivos, por ejemplo tenemos el quinchoncho que fija un nitrógeno natural a la planta, que a la planta le hace falta. Hemos sembrado también soya, hemos sembrado en el café, sembrado soya, quinchoncho, maíz y se ha desarrollado de esa forma. La escuela agroecológica es parte donde todas aquellas personas que quieran acompañarnos, que quieran formarse en una agricultura saludable, pues está abierta, el circuito está abierto, como en esa escuela es el escenario ideal para que todos los productores asumamos una cultura diferente ante la producción del café. Hacerlo de forma agroecológica partiendo de la escuela que está en Villanueva y siendo parte del circuito económico comunal. Yo creo que esta experiencia nos va a ayudar mucho a que los campesinos nos demos cuenta de que otra agricultura es posible.